¡Aplausos! Las podemos coger todavía, pero ya las cogeremos. Lo mismo cuando ustedes estéis trabajando, pues nos toca a nosotros. Y así es la vida. Unos van, otros vienen y así todos. Pero todos conforman una familia extraordinaria. Barto. Buenas noches, Manolo. Vamos a comenzar que tenemos un superbote. 66.600 euros de bote. Se ha pegado el baile con la gasolina, que lo veas, ¿eh? Perreo siempre es bienvenido, ¿no? Luego vamos a poner ahí un cazo y el baile de la gasolina. Lo mismo, como ha sido en el Prime Time, lo mismo, en el Prime Time digo yo, en el Nescomic, lo mismo hay mucha gente que no la ha visto. Suelta a la música otra vez, a favor. Ella le gusta la gasolina, dame más 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 gasolina. ¡Fenómeno! Tenemos aquí a nuestro amigo Barto, se nota que ha ganado tres días, que está eufórico, ¿verdad? Eso, eso, eso. Y ahora allí es tu pueblo en Albanché, 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 Albanché de Máginas, allí te van a tener que poner en una calle, en un monumento o algo en la puerta, ¿no? No, hombre. Tú estás dejando aquí al pueblo situadísimo. Bueno, pues es día de saludos, saludas a quien quieras tú. Pues bueno, Manolo, yo voy a saludar a mis padres, a mi padre y madre y a mi hermano. También voy a saludar a mi abuelo Manuel y a mi abuelo Isabel, que ven el programa siempre. Y nada, también a todos mis amigos, que me soportan y que los quiero mucho. Así que... Poco te soportará. Bueno, eres un tío joven, un tío que... Ah, tengo mi cosilla. Sí, bueno, bueno. Pero bien. Vámonos con las preguntas ahora. Vamos. Tiempo. Canta con Rocío Jurado. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo. Contigo. Correcto. ¿Cómo se llama la hija de Rocío Jurado? Gloria Manuela o Gloria Camila. Gloria Camila. Correcto. ¿Cuál es el primer apellido de Gloria Camila? Moedán, Ortega. Ortega, correcto. Canta con Camilo. No me debes ni te... Pena. Ni te debo. ¿Cómo se llama la pareja de Camilo? Evaluna Montaner o el Evalunas Montaner. Evaluna Montaner. Correcto. ¿Verdadero o falso? Evaluna Montaner y Camilo han confesado que duerme en camas separadas. Verdadero. Correcto. Cántala. Vamos a la cama que hay que... Usarla. Descansar. Y síguela. Para que mañana podamos... Descansar. Madrugar. ¿Quiénes se iban pronto a la cama para descansar? ¿La familia Telerín o la familia de Llerín? La Telerín. Telerín, correcto. Telerín juega. ¿Dónde juega? R. Albert y Balompié. Hombre, por favor. Por favor. Vamos a la cama que hay que... ¿Dijiste? Usarla, ¿no? Que hay que usarla, claro. Para lo que sea, pero... Este no ha escuchado, no ha visto eso. Este no es de nuestra época. No, 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 no. Estos eran los dibujos animados mejores que había. Cuando llegaba la hora de acostarte, te ponían esto en la televisión y a dormir. Sí. Vamos a la cama que hay que descansar. Vale, ya estaban... Ya verás. Yo no se me ha dado los luchos. ¿Cómo llevas la semanita? Yo estupenda. ¿Has pasado bien? Yo maravillosamente. ¿Cómo te hemos tratado? Uf, un encanto. Todos. Todo el equipo, todos. Te han surgido... Aquí hay que venir... Claro. Yo animo a la gente que se apunte porque se pasa un día estupendo. Y te han salido ya algunos encargos más detrás de Flamenca y todo eso, ¿no? Bueno, encargos detrás de Flamenca. Hay que echarlo para atrás porque no hay forma, no hay manera. Tú diles para cuatro años. Sí. Ya está. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Canastero o cuál es? No, todo, todo. El modelo es el que me pidan. Pues ya sabéis. Ya sabéis con preguntas. ¿Cómo te buscan a ti? Maribel Franco. ¿Cómo? Maribel Franco. Maribel Franco. ¿Tienes Instagram? ¿Tienes...? Sí, lo que pasa es que yo las redes sociales no las... Pues esto es fundamental para ti. Tengo Facebook, tengo Instagram, pero no soy de las que ponen muchas cosas. A mí me gusta... Pues ponla a partir de ahora. Ponla a partir de ahora, tú modelitas todo eso en Instagram, en Facebook y que la gente te llame y verá tú. Te van a faltar uñas para gocer. Claro, pues eso es lo que pasa que luego no puedo responder. Bueno, pues tú... Porque no tengo mucha gente para... Pomete gente a trabajar y ya está. Allí tengo un grupo... Saluda, que quieras tú. Mira, yo saludo a mi hijo Jesús, a mi hermana Rocío, a mi hermano Paco, a mis dos sobrinos que están muy lejos, están en Galicia ahora, están allí, han puesto mis sobrinos en un restaurante y se han ido los dos y le van estupendamente. Me alegro, ¿no? Me mando de aquí un beso y un abrazo muy fuerte. Luego a la casa de Rocío, los no ni nada, eso es sagrado. A mi gente de la costura, mis alumnas. Y también me apunta este año a un grupo de castañuelas, que estoy aprendiendo a tocar las castañuelas. Pues para ella también. ¿No te has traído castañuelas, Leina? No me la he traído. Pues las tocó nada más de bien ya, y no sabía. Ah, por eso. Bueno, pues ya está, saludos a los que has querido tú. A mi amiga Leo también, que me dice, no se te vaya a olvidar de mí, ¿eh? No, no. Vale. No, porque si no, Leo, tú, ha llamado aquí al programa y todo. Se le va a olvidar. Así que... Y ya está. Pues vámonos con las preguntas. Venga. Venga, tiempo. ¿Qué familia real cuenta entre sus miembros con Meghan Markle? La... Esta británica, la... Correcto, la británica. ¿Qué deporte de tradición británica se disputa durante las colombinas en Huelva, el golf o el cricket? El golf. Correcto. ¿Qué otro deporte tiene cabida en las fiestas onubentes, tenis o rugby? Tenis. Correcto. Verdadero o falso. Antes de su concierto, Manuel Carrasco se calza a los tenis que llevó al casting de OT. Falso. Correcto. ¿Quién es el gran aficionado al tenis? ¿Quién es un gran aficionado al tenis? ¿Manuel Carrasco o David Broncano? ¿David Broncano? Correcto. ¿Manuel Carrasco regaló a David Broncano un billete de lotería o una entrada para el Open de Madrid? Falso. No, no. ¿Qué es lo que le regaló? Un billete de lotería. Correcto. Un billete de lotería. Falso. Yo no le he preguntado si era falso o verdadero. Tú ya no sabías. Tú ya estabas loca porque terminaron las preguntas. Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Ronaldo. ¿El colorado ese de la camisa o es del zoo que hemos comido aquí? Es del zoo, del zoo que hemos comido. Y antes también me he comido. Y antes también, un poquito. Y en el trabajo también unos cuantos... Ya verá. Un poquito del zoo. Bueno, pues saludas a quien quieras tú. Bueno, Ronaldo, quiero saludar en primer lugar a mis padres, a mi hermano, mi hijo, por supuesto, a mi novia, familia en general, amigos y compañeros del trabajo. Bueno, pues ya está, saludado. Todo lo que tú has querido. Todo. Pues comenzamos contigo. Tiempo. ¿Quién regaló a Bruncano una entrada para el Open de Madrid, Rafa Nadal o Sebastián Yatra? Rafa Nadal. Sebastián, canta con Yatra. Déjame robarte un beso que me llegue hasta él. Hasta el alma. Correcto. Y síguela. Como un vallenato de esos viejos que nos... Nos abrazan. Gustaban. ¿Quiénes se gustaban hasta que dejaron de gustarse? Ana de Armas y Ben Affler o Ana de Armas y Matt Damon? Ana de Armas y Matt Damon. No, Ben Affler. ¿En qué serie debutó Ana de Armas? ¿Física o química o el internado? Internado. Correcto. ¿Quién estuvo internado en un psiquiátrico? Freud o Nietzsche? Freud. Nietzsche. Completa el título de la obra de Nietzsche. ¿Así habló? Y cayó. Zaratustra. Sí habló Zaratustra. Así habló y cayó, ¿no? Claro. Se cayó. En algún momento tendría que callar. Hay que hablar tanto. Carmen. ¿Cómo estás tú? Muy bien. De viernes ya. De viernes. O venga, saluda a quien quieras tú. Pues mira, primero quiero agradecer a todo el equipo y a todos ustedes lo bien que nos habéis tratado estos días y lo bien que hemos estado aquí. Y luego quiero saludar a toda mi familia que es muy grande, a mi marido, a mis niños, a mi nieta por supuesto, a mi suegra, a mi coro, que yo estoy en un coro de mayores y quiero saludar a todo mi coro también y a todo el mundo que me quiera. Pues ahí, ¿cómo se llama el coro tuyo? Cantares del Abuelo. Cantares del Abuelo. Ya estamos preparando la zambomba, Manolo. Hombre, yo voy. Yo estamos con los vidiancicos. Yo voy a la zambomba todos los años. Sí. Pues tú no sabes la de correazo que hay que darle aquí a esta gente para que traten bien. Porque aquí nos quieren. Hombre, son todos muy buenos. Sí, sí, sí. Pues hay que darle. Vámonos con las preguntas. Vámonos. Venga. Tiempo. ¿El persa, Zaratrusta, fue un profeta o un antepasado de Amancio Ortega? Un profeta. Correcto. Completa refrán. ¿Nadie es profeta en su...? Tierra. Correcto. ¿Qué cultivo predomina en las tierras de Jaén? ¿El olivo o el algodón? Olivo. Correcto. Cántala. ¿Acecionero artivo, decime en el alma? Pazo. ¿Quién? Sí. Y síguela. ¿Quién levantó los olivos andaluces de...? Jaén. Correcto. ¿Qué grupo nubense interpretaba andaluces en Jachar o Mester de Clerecía? Correcto. El Mester de Clerecía es un movimiento poético que surgió en el siglo XIII o XVIII. XVIII. XIII. ¿Qué composición poética es de origen andalusí, la Jarcha o el Mester de Clerecía? La Jarcha. Correcto. Verdadero o falso. La terremota de Alcorcón fue componente del grupo Jarcha. Sí. Verdadero. Falso. Falso. Ella se lo perdió. Ella se lo perdió. Ella se lo perdió. Eder. Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí ya afrontando el último día. Bien, ya. Último día. Pues, saludas. ¿Qué quieras tú? Pues, mira, yo igual que Carmen quería primero agradecer a todo el equipo, todas las facilidades que nos habéis dado y poder vivir esta experiencia que la verdad que es una bonita experiencia. Y, bueno, saludar primero a mi novia Laura, que es el motor de mi vida, a mi bebé, Leandro, que tiene tres meses y medio. Oh. Y a mi perro Joaquín, Joaquín, como el del Betis. Como el del Betis, a ver, ¿cómo te iba a llamar? Y nada, después, pues, Alfonsito. ¿Tú te imaginas que el perro se llamara Viri Viri? Eso es enviable en mi familia. Yo no lo que se llamaba Viri Viri. Y eso, y a Alfonsito, a mi padre, a mi madre y a mis amigos en general, sobre todo al Churumbé. Muy bien. Ahí quedan, saludados todos. Venga. Vamos con las preguntas. Tiempo. ¿Quién se crió en la Palma del Condado, Martirio o la Terremoto de Alcorcón? Martirio. Correcto. ¿La Terremoto de Alcorcón se es llamada cariñosamente la terre o la moto? La terre. Correcto. ¿Qué familiar de la terre era natural de la Palma del Condado, su padre o su madre? Su padre. Su madre. Completa el sistema. Mamá, mamá, me mordí una serpiente. ¿Cobra? No. No, no sé. Cobre y de nuevo gratis. ¿Qué suele ser gratis? ¿Reírse, soñar o ambas cosas? Ambas cosas. Correcto. Según la novela futurista, ¿con qué sueñan los androides? ¿Con cabras mecánicas o con ovejas eléctricas? Cabras mecánicas. Ovejas eléctricas. ¿Qué tejido da una oveja? Lana. La lana. La lana, correcto. Enrí, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te tocó el turno? Me tocó. ¿Cómo ha llevado la semanita? Muy bien, la verdad que se ha estado estupendamente. Bueno. Muchas gracias a todos. Estáis invitados todos a venir de nuevo cuando queráis. Que ya esta semanita ya nos vamos yendo, pero ya no volvemos. Ya nos vamos definitivamente. Con lo cual, ya de antemano, os digo que estáis todos con la puerta abierta para cuando queráis. Muchas gracias. Pues saluda tú ahora, quien quieras. Pues yo quiero saludar a mi marido Javi, a mi hija Esther y a mi hijo Javier, a mi familia en general, a mis amigos de Málaga, de Valencia y de Madrid y a mis compañeros y profesores de pintura, que yo hago aquí en Málaga, voy a dos clases de pintura. Y a todo el mundo que me quiere. Pues perfecto, ahí quedan saludados todos. ¿Vamos ahora con las preguntitas? Vale. Venga. Tiempo. ¿Quién tenía por mascota a Don Pelanas, Espinete o Torrebruno? Torrebruno. Correcto. ¿Cuál era otra peluda mascota de Torrebruno, Jacinto o Fortunato? Fortunato. Correcto. Canta con Torrebruno. Fortunato o Fortunato no es un perro ni es un... Gato. Correcto. Y síguela, es un lobo muy... Un lobo muy... Sensato. Verdadero o falso. En 2017, Shakira dijo que Piqué era el hombre más sensato que había conocido en su vida. Falso. No, es verdadero, fíjate cómo cambia la cosa. Se llaman zapatos de tacón sensato, aquellos que tienen un tacón alto o bajo. Sensato. Bajo. Bajo, correcto. ¿En qué provincia es más probable estar a más grados bajo cero, en invierno, en Cádiz o en Granada? En Granada. Correcto, en Granada. Muy bien. Bueno, hemos acabado esta fase y vamos a ver la puntuación que hemos hecho entre todos. 1.450 puntos. Hemos bajado un poquito, pero está dentro de la media que está bastante bien. Bueno, y yo ya también quiero saludar a los míos, a los de siempre, a los que adoro, a mi Pablo, a mi nieto Pablo, que eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida últimamente. Mi nieto Pablo, que es lo que yo más quiero en el mundo. A mi madre, evidentemente, que ya con su pano, 24 años ya mismo, es una terremoto. A mi tía Teresa de Ageciras, a mi mujer, a mis hijos, a mis nueras, mis yernos, a todo el mundo. A todo el mundo que está por ahí, a mi familia completa y a mis amigos. Besito a todos. Y vámonos a la segunda fase, que ya es hora. Vámonos. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra segunda fase, ya lo sabéis. Esta vez con pena, aunque lo sepáis, pero es con penita. El hola que nos deje ya nos dirá adiós y podéis venir, como he dicho antes, cuando queráis vosotros, más que tenéis que llamarnos y estáis aquí otra vez. O al domingo, que el domingo hay también top y podéis venir ahí. Barto. Buenas. Vamos ahí arriba otra vez. Vámonos. Venga, vamos a darle. Los supuestos son fructosa, miraculina, sucralosa, azúcar, stevia, fruta del monje. ¿A qué te suena? ¿Eturcorante o...? Turcorante, para que los postres queden de dulce. Empezamos. Tiempo. Se llama la fruta milagrosa porque convierte los sabores ácidos en dulces. Miraculina. Miraculina, correcto. Se obtiene de la pulpa de una valla originaria del oeste de África. Seguimos. Tiempo. Este dulcorante artificial no aporta caloría y suele emplearse como sustituto del azúcar. Stevia. No. Siguiente. Tiempo. Se ha utilizado durante siglos en la medicina oriental como un auxiliar digestivo frío. Fruta del monje. Correcto. La fruta del monje. Es una planta nativa del sur de China y del norte de Tailandia que hoy se usa para endulzar alimentos y bebidas. Seguimos. Su nombre proviene de un botánico español. En los postres puede presentarse la hoja de la planta o de forma líquida con color oscuro. Frutosa. No. Y última. Tiempo. Quizás sea el edulzante favorito de las hermanas Toñi en carne y salazar del dúo moreno. Azúcar. Azúcar. Correcto. Mira, fallado. Este dulcorante artificial no aporta caloría y suele emplearse como sustituto del azúcar en la sucralosa. Y su nombre proviene de un botánico español. En los postres puede presentarse la hoja de la planta o de forma líquida con color oscuro. Esta es la stevia. El nombre dado fue dado en honor al botánico, médico y humanista español Pedro Jaime Esteve. Pero eso es la stevia. 1.540 puntos. Bartos. Maribel, los supuestos son Alanis Morissette, Julia Gutiérrez Cava, Guppy Golden, Fernando Fernández Gómez, Michael Landon, Jim Carrey. 1.540 puntos. Actores. Actores que fueron Dios. Comenzamos. Tiempo. En la película Un pedacito de cielo, Kate Hudson conocía a Dios interpretado por... Juppie Golden. Juppie Golden, correcto. Siguiente, tiempo. De Canadá llegó esta sorprendente aparición divina al final de Dogma, la cinta de Kevin Smith. ¿Michelle Landon? No. Siguiente, tiempo. Tal vez no era Dios, pero está claro que tenía línea directa con él en la serie Autopista hacia el cielo. Jim Carrey. No. Oye, sí. Siguiente, tiempo. Morgan Freeman le concedió temporalmente el don divino en la comedia como Dios. Jim Carrey. Jim Carrey, correcto. Última, tiempo. Con su gran torrente de voz no costó demasiado imaginar que era Dios en Así en el cielo como en la tierra. ¿Fernando Fernández Gómez? Correcto, Fernando Fernández Gómez. Película de José Luis Cuervas. Mira, ha fallado. De Canadá llegó esta sorprendente aparición divina al final del Dogma en la cinta de Kevin Smith. Era Alanis Morissette. Y tal vez no era Dios, pero está claro que tenía línea directa con él en la serie Autopista hacia el cielo. Es Michael Landon. 1.530 puntos. Venga, Carmen, tus supuestos son. Trópico de Capricornio. Trópico de Cáncer. Círculo Polar Antártico, Círculo Polar Ártico, Ecuador, Greenish. ¿A qué te suena? Me suena, pero no te puedo decir a qué. Paralelos terrestres. Paralelos. Paralelos terrestres. Empezamos. Tiempo. Es el paralelo más al sur en el cual el sol alcanza el zen y cosa que ocurre en el solsticio de diciembre. Círculo Trópico de Capricornio. Correcto, el de Capricornio. Siguiente. Tiempo. Julio Medes le dedicó una película a los amantes que se buscaban en esta remota región allá por Finlandia. Círculo Polar Ártico. Correcto, el Ártico. Siguiente. Se le dio este nombre porque cuando se producía el sorticio de verano en el hemisferio norte, el sol estaba en dicha constelación. ¿Trópico de Cáncer? Correcto, de Cáncer. Siguiente. Lo cruzó por primera vez Jane Cook en 1774 cuando se dirigía a las Islas Australes de Pascua y Vanuatu. ¿Círculo Polar Antártico? Correcto. Última, tiempo. También llamado Paralelo Cero. ¿Su nombre coincide con el de un país americano? Greenpeace. No, el Ecuador. Quería yo hablar inglés, Manolo. Era el Ecuador. Y el de Greenpeace es un meridiano. Son paralelos. Un meridiano de Greenpeace. 1.590 puntos. Muy bien. Enric, tus supuestos son Almonte, Lepe, Ayamonte, Cartaya, Moguer y La Cristina. ¿A qué te suena? A pueblos de Huelva. Correcto. Costa de la Luz, onugense. Empezamos, tiempo. Si tomas el sol en la playa del Rompido, te encuentras en esta villa, 27 kilómetros de la capital. En la playa del Rompido. ¿Isla Cristina? No. Siguiente, tiempo. En esta localidad con un carnaval histórico se puede disfrutar de las playas de la Casita Azul y Urbasur. Un carnaval histórico. Cartaya. No. Siguiente. Tiempo. Destaca por su playa de Mazagón y por la costa y por la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez. Moguer. Moguer. Correcto. Siguiente, tiempo. Aquí se encuentra una de las playas más populares de Huelva, Matalascaña, además de la costa del Coto de Doñana. Ayamonte. No. Y última, tiempo. Nueva Umbría y La Antilla son dos de los destinos turísticos más representativos de esta tierra de ilusión. Industres marineros. Industres marineros. Cartaya. No. No. La última era Lepe. Rodrigo de Triana, el que dijo tierra a la vista, era de Lepe. Y ha fallado, si tomas el sol en la playa de Rompido, te encuentras en esta villa, 27 kilómetros de la capital, es Cartaya. En esta localidad, con un carnaval histórico, se puede disfrutar de las playas de la Casita Azul y Urba Azul, es Isla Cristina. Y aquí se encuentra una de las playas más populares de Huelva, Matalascaña, además de la costa del Coto de Doñana, no es Ayamonte, es Almonte. Almonte. 1.480 puntos. Eder, tus supuestos son Totolero, Mirabús, Góndola, Calafia, Piscicorre, Acordeón. ¿A qué te suena? Cada uno me suena una cosa diferente. Pues son nombres que se le dan al autobús en América. ¿Has estado por allí? No. Tengo pensado un viaje para verano que viene. Pues ya me estoy orientando. Vamos a ver. Nombre que se le da al autobús. Vamos a ver. Empezamos. Tiempo. Así llaman en Puerto Rico a los autobuses pequeños. ¿Totolero? No. Siguiente. Tiempo. Si el autobús es muy antiguo y un poco lento, es conocido de esta forma en México. ¿Piscicorre? No. Siguiente. Tiempo. Este es el nombre que reciben en Perú los buses de dos pisos para hacer turismo y otear el paisaje y los monumentos. Mirabús. Mirabús. Correcto. Siguiente. Tiempo. El bus escolar en Bolivia tiene un toque veneciano. Góndola. Correcto. Góndola. Última. Tiempo. También conocido como cuncunas. Así denominan los chilenos a los autobuses articulados y musicales de la red metropolitana. Acordeón. Acordeón. Correcto. A las dos primeras lo que ha hecho ha sido cambiarle tú los nombres. A las dos. Así llaman en Puerto Rico los autobuses pequeños. Es el piscicorre. Y si el autobús es muy antiguo y poco lento, es conocido de esta forma en México. Es el totolero. 1.510 puntos. Juanma. Rafael Acarra, Alasca, Rosalía, María Becerra, Belinda, Thalía. Nos vamos de fiestuqui, contigo otra vez. Vamos. Pues venga, tema musical para ti. Comenzamos. Cuando era niña, su familia la llamaba Yuya. ¿Qué voz manda en la fiesta? Tiempo. Todo el mundo se prendió. Todo el mundo se prendió. Todo el mundo se prendió. ¿Belinda? ¿Belinda? No. No es Belinda. Seguimos. A los 13 años combinaba los versos y los cuentos en internet con la práctica de otra pasión, el fútbol. Ella es Tiempo. ¿Belinda? No. Siguiente. Desde su juventud admira a Jane Goodall. ¿Quién arma esta fiesta? Tiempo. ¿Alaska? Alaska. Correcto. Siguiente. Su carrera empezó con solo nueve años cuando fue elegida para un pequeño papel en una película. ¿Quién canta? Tiempo. ¿Rafaela Carras? ¿Rafaela? Correcto. Quedan 20 segundos para un punitazo. Último. Con 15 años no pasó a la final de un talent musical por desafinar. Nos vamos de discoteca con Tiempo. ¿No salía? Salía, correcto. Hoy salgo con mi bebé. Hoy la hemos fallado con Tierra Niña. Su familia la llamaba Yuya. Esta es Talía. Y a los 13 años combinaba versos y cuentos en internet con la práctica de otra pasión del fútbol. Esta es María Becerra. 1.510 puntos. Bueno, pues ya que hemos visto esta... Hemos pasado esta fase, vamos a ver la clasificación. A ver qué es lo que nos dicen. Carmen va en primer lugar y... Enri nos deja. Bueno, Enri. Bueno, pues... Pues no ha podido ser. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Te esperamos por aquí cuando tú quieras. Gracias. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en nuestra tercera fase y vuelvo a repetirlo porque es una pena, pero uno de vosotros nos dice adiós. Así que, ya sabéis, la última estrategia la tenéis ahora en vuestra mano. Sí. Carmen, vamos contigo. ¿A quién retamos? Vamos. Podría aceptar a Eder. ¿Eder? El tirón sin anestesia ni nada, ¿no? Nada, sí. Pues venga. Pues tenemos, los temas son palabras, hechos, verdades, mentiras, silencios. Palabras. Palabras. Pues vámonos con palabritas. Eder. Tiempo. Completa las palabras mágicas que dice Alí Babá para abrir la cueva de los 40 ladrones. Ábrete. Sésamo. Sésamo, correcto. Alí Babá ya se ve lo que un personaje en el cuento de las mil y una noche. Seguimos. Tiempo. Sigue a Paulina Rubio. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastros de los besos que antes me dabas hasta él. El amanecer, amanecer, amanecer. Amanecer, vamos a verlo. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ah, ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastros de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Eh, 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 eh. Correcto, hasta el amanecer. Siguiente tiempo, canta con los Rodríguez. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras... Más. Vamos a verlo. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras... Palabras más, correcto. Última, tiempo. ¿Qué tipo de escote se sujeta por sí solo por encima del pecho sin ningún tipo de tirante o manga? Te quedan 23 segundos para pensar en el escote. Tengo una, pero no sé si es esa. Pues a ver, tú dirás. Palabras, ¿no? ¿Es palabra de honor? ¿Sí o no? Sí, es palabra de honor. Me venía a la mente Wonderbra, lo digo, eso no es. No, pero si tu tema es palabra, pues palabra de honor. Es verdad, es verdad. Palabra de honor. Es correcto, es correcto, evidentemente. Palabra de honor, la modista que lo diseñó le dio su palabra de honor a la modelo de que el vestido no se caería aunque no llevara tirante. Y de ahí su nombre. Se quedó ya el escote de palabra de honor. Pues, parto. Tú dirás. Pues, Manolo, yo creo que voy a retar, ya lo he retado a todo, así que no sé. Maribel. Maribel. Pues tenemos hechos, verdades, mentiras, silencios. Eh, verdades. Verdades. Vámonos, Maribel. Tiempo, completa la expresión pugilística. Yo digo verdades, ¿cómo? Puños. Puños, correcto. Tiempo, lo canta maldita Nerea. Y no te engañes, hay que ser sincero, para soñar, hay que empezar de... Nuevo. Vamos a oírlo. Empezar de cero. Empezar de cero. Siguiente, tiempo. Hazle los coros a tequila. Ahora estoy triste y necesito saber si tú me quieres de verdad, ¿cómo? Ayer. Vamos a verlo. Como ayer, correcto. Como ayer. Última, tiempo. ¿Con qué nombre más científico se conoce la máquina de la verdad o detector de mentiras? Eh... Ay, sí. Eh... El polígrafo. Polígrafo, correcto. Muy bien. Pues, Maribel, contigo estoy. Pues... A ver. A... ¿Dónde está? A Barto. Barto. Pues tenemos hechos, mentiras, silencios. Hechos. Hechos. Barto. Vamos. Tiempo. Tiempo. ¿En qué comunidad autónoma que tiene por heroína a una tal Agustina está la localidad de Hecho? Aragón. Aragón, correcto. Agustina de Aragón. Siguiente. Tiempo. Sigue la bachata de Manuel Turizo. Ojalá te enamores, te hagan lo mismo que me... Que me hiciste a mí. Vamos a verlo. Lo hiciste a mí, correcto. Siguiente tiempo. Continúa el tema de Cheyano. Ay, que me has hecho, que ya no tengo control. Es como un tsunami de... De calor. Vamos a ver. Un tsunami de amor. Un tsunami de amor. Última tiempo. ¿Qué hecho histórico marcó el fin de la Guerra Fría entre los días 9 y 10 de noviembre de 1989? Cinco segundos. Dime lo que te parezca. No, 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 no. Paso, paso. Es la caída del muro de Berlín. Fue destruido 28 años después de su construcción, convirtiéndose en uno de los hitos más recordados de finales del siglo XX. Eder, tú me dirás. A Juanma, venga. Juanma. Bueno, nos quedan mentiras y silencios. 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 Me gusta la mentira. Juanma. Tiempo. Lo canta David Reis. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar hasta el infinito y más. Allá. Vamos a irlo de él. Pum, pum, pum. Súper cari, fragilístico, espiaridoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Es mejores personas restantes. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar hasta el infinito y más allá. Más allá, correcto. Siguiente tiempo. Remata el tema de Héroes del Silencio. Entre dos tierras estás y no dejas aire, ¿qué? Respires. Respira, vamos. Respiras. ¿Cómo? Y no dejas aire, ¿qué respira? Que respira. Vamos a ver. Que respirar, no que respira, que respirar. Siguiente tiempo. Si atendemos a su alimentación, ¿qué práctica Aníbal Lecter en el silencio de los corderos? El canibalismo. Canibalismo, correcto. Última tiempo. ¿Por qué dispositivo se usa para oír música y aislar en las llamadas fiestas silenciosas convocadas por redes? El... Auriculares. Auriculares, correcto. Muy bien. Pues Juanma, contigo me quedo. ¿A quién elegimos? Voy allá por... Venga, vi el pobre Barto que me comió antes. Voy a poner, dice, mi pobre. Voy a poner. Hay que cargárselo casi, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos desde Eder, Carmen y Barto está ahí. Bueno, casi... Bueno, ahí. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver. Nos quedan mentiras. ¿Qué cogemos? Vamos a coger mentiras, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Venga, vamos ya, déjalo. Barto. Tiempo. Completa la expresión sucia o jamonera según se mire. ¿Mentira? Cochina. Cochina, correcto. Siguiente. Tiempo. Completa la escribilla Sebastián Yatra. Mentirosa. Solo quieres que de amor me... Muera. Vamos a irlo a ver. De mujer, no, no, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Tradición negra, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. Solo quieres que de amor me muera. Muera. Resto. Siguiente. Tiempo. Lo canta Abraham Mateo, Adexe y Nau. No, de verdad que tú me encantas, baby, no te mentiría, de ti no me... Alejaría. Vamos a verlo. Emociono. Y aunque a veces siento que ya es nada suficiente. Paseo de ti al medio, sería bonito tu presente. Quiero que te marches, miña, lleno de inocente. Este amor es para siempre. Que de verdad, de verdad que tú me gustas. De verdad que tú me encantas. Baby, no te mentiría, de ti no me cansaría. No me cansaría. Y último, a tiempo. ¿Qué profesión tiene Arnold Schwarzenegger en la película Mentira arriesgada en 1994? Voy a decir periodista. No, espía. La película de James Cameron que contó también en el reparto con Jamie Lee Curtis que protagonizó una sensual escena de baile inolvidable. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado al término de esta fase. Y nos dice la clasificación que en primer lugar está Maribel y nos deja Barto. Bueno, Barto, no ha podido ser. No pasa nada. Bueno, pero hemos estado tres días ahí arriba. Lo he disfrutado y me lo he pasado súper bien. Y he animado a toda la gente a que venga, se apunte y venga a participar. Pues la puerta es abierta. Barto, con todo lo que quieras. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Juan, aquí estamos ya en nuestra última semifinal de la semana. Y tenemos por un lado a Maribel y Eder, Juanma y Carmen, que se han conseguido quitar de en medio a Barto. Que ya era tres veces arriba. De esto vamos a estrategia, vamos a ir a por ahí, a por ahí, a por ahí. Más o menos. Bueno, pues vais a luchar por un puesto en la final, ni más ni menos. Y la otra parejita nos dirá adiós hasta que queráis venir por aquí. Empezamos con vosotros. Opciones. Huelva, Sevilla. Tiempo. ¿Qué provincia tiene más extensión dentro del Parque Nacional de Doñana? Huelva, negro. Negro, Huelva. Correcto. Huelva. Seguimos. Opciones. El condado, el Andévalo. Tiempo. ¿Qué comarca de Huelva, linda, con Portugal? Dale. Dale. Blanca, el Andévalo. Correcto. El Andévalo. El condado, linda, con Sevilla, en la otra parte. Maribel. Vamos allá. Eder. Opciones. Alto hondonero, bajo fondonero. Tiempo. ¿Qué mirador destaca en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario? ¿Rosario? Creo que es bajo fondonero. Negra, alto, alto, mirador, alto, ¿no? Alto fondonero, negro. Correcto. El alto fondonero. Desde allí se puede observar todo el término emisionado de Rosario. Seguimos. Juanma Carmen. Opciones. Menir, dolmen. Tiempo. ¿Qué tipo de megalito luce el escudo de la Villa Sevillana de Valencina de la Concesión? Menjir, ¿no? Dolmen son de aquí de antepena. ¿Negro, menjir? No. Dolmen. En Valencina hay unos dólmenes del periodo calcolítico que se remontan a 3.000 años antes de Cristo. ¿Dónde? Seguimos. Para vosotros. Larga, viperina. Tiempo. Completar el título de la filóloga sevillana Lola Pons. Una lengua muy, muy... Viperina. Blanco, viperina. No. Larga. Larga. Además de profesora de la Universidad de Sevilla, Lola Pons es una gran divulgadora de la lengua en diferentes medios de comunicación. Seguimos. Para vosotros. Opciones. Musarañas. Bavia. Tiempo. ¿Cuál es una película de la actriz cordobesa Macarena Gómez? ¿Qué es de Musarañas? Bueno, nada, ¿no? Negra Musarañas. Correcto, Musarañas. Interpreta a Montes, una mujer cuya agorafobia la retiene en un siniestro apartamento. Seguimos. Canasta y punto. Cesta y punto. Tiempo. ¿Qué concurso emitía Televisión Española en los años 60? Blanco, sexta y punto. Sexta y punto, correcto. Se enfrentaban dos equipos desde dos colegios en pruebas de preguntas culturales y pruebas deportivas basadas en las reglas del baloncesto. Seguimos. Opciones. Fax, teléfono. Tiempo. ¿Qué se inventó antes? Telefono, teléfono va por fax. Blanco, teléfono. No, el fax. Primero el fax. El invento del fax se atribuye a Alexander Byne en 1842. Se desarrolló unos 30 años antes que el teléfono de Bell. Vamos a hacer un recuentito, a ver cómo van las cosas. Tres, dos. Bueno, ahí estamos. Maribel, Eder. Opciones. Células madres, espermatozoides. Tiempo. En vez de tinta, ¿qué usan las bioimpresoras 3D para reproducir órganos? En vez de tinta, ¿qué usan las bioimpresoras 3D para reproducir órganos? Blanco, espermatozoides. No, usan células madres. Para la bioimpresión de un corazón humano tendrían que usar unas 10.000 millones de células. Seguimos. Para vosotros, opciones. A la de gusano, a la de araña. Tiempo. ¿A qué tipo de seda llaman el santo grial de las fibras? Araña. Gusano de cero. Blanca la de araña. Araña, correcto. Aparte de elástica, la fea de araña es 10 veces más fina que un pelo humano y más resistente que el acero. Seguimos. Para vosotros. Opciones. Cuevas de la luna, cuevas del sol. Tiempo. ¿En qué calles se tenir de la bodega celebran su feria de día en agosto? Negro, cuevas de la luna. No, cuevas del sol. La feria de noche se celebra en el recinto ferial. Es de día. Seguimos. De día. Opciones. Alcuzarro, alcudino. Tiempo. ¿Cuál es el gentilicio del pueblo almeriense de Alcudia de Monteagud? Arreto, alcudino. Blanco o alcudino. No, el alcuzarro. Este pueblo con unos 130 habitantes pertenece a la comarca de los Filabres, Tabernas. Seguimos. Opciones. Bailén, Baeza. Tiempo. ¿A qué localidad jienense dedicó Benito Pérez Gardó el cuarto libro de sus episodios nacionales? ¿A qué localidad jienense dedicó Benito Pérez Gardó el cuarto libro de sus episodios nacionales? ¿Bailén? Negro, bailén. Correcto, bailén. Seguimos. Opciones. A suerte. Cazaripo, Ventipo. Tiempo. ¿Cómo se llama una ciudad de la antigüedad situada en el municipio sevillano de Cazariche? ¿Negro, Cazaripo? No, Ventipo. Fue fundada a tres kilómetros del norte de la localidad actual. Seguimos. Opciones. Graena, Gerena. Si acertáis está ahí la final. Tiempo. Completar el nombre del pueblo granadino, Cortes y... Es Graena, Gerena de Sevilla. Negro, Graena. Correcto, Graena. Hasta ahí la final. Venga, muy bien. Muy bien. Bueno, Juan McCartney, hasta que queráis venir a tu nuevo por aquí. Venga, un abrazo. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra última final de la semana, de hoy viernes. Y tenemos por un lado a Maribel, de Parma del Condado, de Huelva. Y por otro a Eder, de Sevilla, que va a ir a usar por un bote de 66.600 euros, más 500 que ponemos en juego, 67.100 euros. Para jugar este bote, ya sabéis que primero hay que llegar a Sierra Nevada. El primero que acierte cinco preguntas, ese será el que jugará. Y la otra persona nos dirá adiós hasta que queráis venir de nuevo por aquí. Maribel, tú tienes un pequeño problema de vértigo. Entonces te vas a quedar abajo, ¿vale? Y se irán encendiendo los escalones. Pero tú lo vas a hacer desde abajo siempre, ¿vale? Y tú sí subirás. Venga, vámonos a jugar. Vámonos. Maribel. Vamos contigo. ¿Qué mes varía sus días en un año disiesto? Febrero. Correcto, febrero. Se enciende el primer escalón. Eder. ¿Quién es el marido de la artista Ana Belén? Perdona, me lo puedo preguntar. ¿Quién es el marido de la artista Ana Belén? No sé. ¿Te lo digo yo? Víctor Manuel y Ana Belén. Llevan juntos más de 50 años. No sé. Maribel. ¿Qué artista griego pintó la visión del apocalipsis entre 1606 y 1614? Te la repito. ¿Qué artista griego pintó la visión del apocalipsis entre 1606 y 1614? Leonardo da Vinci. No, el greco. Griego, plástico. El greco. Eder. ¿Qué personaje animado de los Looney Tunes tiene por novia a la pata Melissa? El Pato Lucas. Pato Lucas, correcto. Maribel. ¿De qué personaje femenino estaba enamorado Halle en la inmortal obra de Shakespeare? No. De Josefina. No, de Ofelia. Eder. ¿Qué premio anual concede la revista France Football al mejor jugador del mundo? ¿Puedo repetir, por favor? Sí. ¿Qué premio anual concede la revista France Football al mejor jugador del mundo? La bota de oro. No, el balón. El balón. Estaba jugando entre los fútbol. El balón de oro. Maribel. ¿En qué país se realizó la telenovela Los Ricos También Lloran en la que actuaba Verónica Castro? ¿Ese era en Venezuela? No, en México. Ah, México. Eder. ¿Con qué instrumento musical destacó Jimi Hendrix? La guitarra. La guitarra, correcto. Maribel. 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 ¿Qué proteína fibrosa del tejido de cartílagos y huesos se transforma en gelatina por efecto de la cocción? ¿Qué proteína fibrosa del tejido de cartílagos y huesos se transforma en gelatina por efecto de la cocción? No lo sé. No lo sé. Paso. El colágeno. El colágeno. Ah, el colágeno. Eder. En caso de accidente, ¿cuáles son las tres actuaciones de la conducta PAS? PAS. ¿Pantener la calma? No. PAS es proteger la A de avisar y la S de socorrer. Proteger, avisar y socorrer. Maribel. ¿Cuánto dura cada parte de un partido de balonmano? 30 minutos. Correcto. Eder. ¿Cuántos ceros tiene un billón? 12. 12. Correcto. Maribel. ¿Con qué apodo desconocido el torero madrileño Juan Julián López Escobar? El Juli. El Juli. Correcto. El Juli. Eder. ¿A qué continente pertenece Islandia? América. No. Europa. Maribel. Maribel. ¿En qué sierra almeriense se halla la montaña Cerro de los Coloraos? La sierra... Sierra Morena. No. La sierra de Gador. Eder. ¿Qué emperadores romanos nacidos en Itálica tuvieron por biógrafo al historiador Suetonio? ¿Qué emperadores romanos nacidos en Itálica tuvieron por biógrafo al historiador Suetonio? No sé. Julio César. ¿Cuál? Julio César. No. Trajano y Adriano. Maribel. Maribel. ¿En qué comunidad autónoma está ambientada la serie El Embarcadero? Andalucía. No. Valencia. La comunidad valenciana. Eder. ¿Cómo se llama el servicio que permite utilizar el teléfono móvil cuando viajas temporalmente fuera de tu país? Sumen. Correcto. Maribel. En geometría, objeto que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y restas. En geometría, objeto que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y restas. Una regla, ¿no? No, es un plano. Hay un plano, claro. Eder. ¿Qué ciencia estudia los organismos que han existido en el pasado de la Tierra a partir de sus restos fósiles? Antropología. No. Paleontología. Antología. Maribel. ¿A qué municipio gallego pertenecen las Islas Cies? ¿A Coluña? No. A Vigo. Eder. En los cómics y en los dibujos animados, ¿de qué color es la caseta de Snoopy? ¿Negra? No, es roja. Maribel. ¿Qué actriz protagonista de los pájaros de Hitchcock fue madre de Melanie Griffith? Paso, no lo sé. Es Tipi Hedren. Eder. ¿En la mitología egipcia de qué dios y rey mítico era esposa Isis? ¿Tancamo? No, de Osiris. Maribel. ¿Qué término jurídico describe la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud? ¿Qué término jurídico describe la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud? ¿Una falta no es? No, es un dolo. Eder. ¿Cuál es la moneda oficial de Turquía? ¿La euro? No, es la lira turca. Maribel. ¿En qué planeta vecino se encuentra el volcán Monte Mat? ¿Marte? No, en Venus. Eder. ¿Cómo se llama la parte del intestino delgado que se encuentra entre el duodeno y el ileón? ¿Cómo se llama la parte del intestino delgado que se encuentra entre el duodeno y el ileón? No sé. Es el yeyuno. Maribel. ¿Quién protagonizó la película Corazón salvaje en 1990? Robert De Niro. No. Nicolás Key. Eder. ¿Cuál es la capital de Uruguay? ¿Caracas? No, en Montevideo. Montevideo. Maribel. ¿Qué parte del cuerpo duele si se padece epicondilitis? ¿La piel? ¿La piel? No, el codo. ¿A qué provincia andaluza pertenece la Puebla de los Infantes? Eder. Sevilla. Correcto. Enhorabuena, estamos ahí en la final. Enhorabuena. Bueno, Maribel, te esperamos por aquí cuando quieras tú. Venga, hasta ahora, hasta ahora. Van a salir aquí. Minutito final, último minuto final de la semana, viernes, y estamos aquí con nuestro amigo Eder de Sevilla, que va a luchar por un bote de 67.100 euros. Eder, ¿qué harías tú con ese bote? Pues mira, Manolo, lo primero que haría sería pegarme un viajazo con mi novia, mi niño, mi familia. Pulsaría el charco, tengo un par de amigos en México y otro en Miami. Y después también pues me acabo de meter en un piso, entonces un pellizquito lo metería para el piso. Y el resto pues guardarlo y las cositas que vayan saliendo. Bueno, pues para esa ilusión tuya nosotros te vamos a hacer cinco temas. De cada tema te vamos a preguntar una preguntita y tienes 60 segundos para resolver, ¿de acuerdo? Vale. Pues los temas tuyos son horóscopo, cómic, meteorología, literatura, premios. De cada uno de estos temas una pregunta. Y 60 segundos tú distribuye el tiempo como quieras tú, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos. Tiempo, horóscopo, ¿qué signo tienen los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto? Sagitario. No es correcto. Comis, además de Bill Finger, ¿qué dibujante creó a Batman? Pase. Meteorología, ¿qué posición ocupa el color verde en el arco iris? Tercera. Paramos. Te hemos hecho tres preguntas, esta no sabemos si será la tercera o no. Te quedan 38 segundos, muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Pues ahora yo te diré si es correcto o no y nos iremos con literatura. Continuamos. Tiempo, meteorología, no es correcto. Literatura, ¿cuál es el primer nombre de pila de Pablo Neruda? Antonio. No es correcto, premio. ¿Qué país de América del Sur tiene más premios Nobel hasta la fecha? Argentina. Correcto. Horóscopo, ¿qué signo tienen los nacidos entre el... Correcto. Comis, además de Bill Finger... Pase. Meteorología, ¿qué posición ocupa el... Paramos. Paramos. 15 segundos nos queda. Hemos acertado dos, el de horóscopo y el de los premios. No sabemos si ahora meteorología será cuarto o no. Y seguiremos luego con literatura, ¿de acuerdo? Te quedan 15 segundos. Continuamos. Meteorología, tiempo, correcto. Literatura, ¿cuál es el primer nombre de pila de Pablo Neruda? Manuel. No es correcto. Comis, además de Bill Finger, ¿qué dibujante creó a Batman? Michael Phillips. No es correcto. Literatura, ¿cuál era el primer nombre de pila de Pablo Neruda? Manuel, Antonio. No es correcto. Ya, no fue eso mismo. Mira, hemos acertado tres, nos falta en comis. Además de Bill Finger, ¿qué dibujante creó a Batman? Es Bob Kane. Popular. Ni de lejos. Murciélago, nacido en 1939 y lleva la autoría de esta pareja, Bill Finger y Bob Kane. Y en literatura, ¿cuál era el primer nombre de pila de Pablo Neruda? Era Ricardo. Ricardo, ¿verdad? Ricardo, el nombre real del poeta chileno es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Bueno, estamos bien. Era Ricardo. Bueno, pues 300 euritos que nos llevamos para casa. Estamos muy bien. Y te esperamos aquí cuando tú quieras. Muchas gracias por todo. Venga, hasta ahora, hasta ahora. Y la próxima semana nosotros estamos aquí el lunes con un reloj con 66.800 euros. Adiós, es bueno, feliz fin de semana. Adiós. Adiós.